Hola, amigas y amigos, bienvenidos a Tus Derechos Humanos en cinco minutos, último espacio de la semana. Ha sido noticia estos días la detención de numerosos luchadores políticos y sociales a lo largo y ancho del país, algunos de los cuales se hacen parte de la bandera roja en la que participa Gabriel Puerta Aponte, no la bandera roja que lideran Pedro Vélez y Eder Puerta y que hoy, por cierto, tiene el dominio sobre la tarjeta. Curiosa esta razia represiva, pues no se ve en el horizonte al menos que se sepa ninguna conjura insurreccional de importancia. Ya antes hablamos aquí de los asesinatos contra varios dirigentes del Partido Comunista. ¿De qué se trata? Me pregunto yo. ¿Es una estrategia acaso del poder de sus más altas autoridades para amedrentar y escarmentar e inhibir las luchas populares? Todos recordamos aquella consigna que forma parte del legado, candelita que se prenda, candelita que se apaga. Me niego a creerlo porque a quien más daño hacen estas operaciones es a la imagen del gobierno empeñado en comunicar ante el mundo un rostro de vocación democrática. En un país plagado de problemas por todas partes, destrucción de sueldos y salarios, destrucción de prestaciones y pensiones, apagones eléctricos, cortes de agua, vialidad y movilidad desechas, etcétera, etcétera, etcétera. Es natural la protesta. Permitirla no es signo de debilidad, amigas y amigos del PSV, sino muestra de temple democrático. Ojalá el gobierno me escuche. ¿Son acaso grupos de interés amenazados por las denuncias y la actividad de estos luchadores sociales? Son algunos cuerpos de seguridad intervenidos por estos intereses que actúan por su cuenta en un país, como siempre digo, descuadernado institucionalmente. El gobierno, el ministerio público, la defensoría del pueblo, en fin, el Estado venezolano, todo está emplazado a detener esta represión innecesaria que recuerda métodos comunistas, estalinistas e incluso fascistas. Bueno, amigas y amigos, los espero ya la próxima semana en su espacio Tus Derechos Humanos en 5 minutos.